Abinader sí demostró conocer parte del pensamiento y la filosofía herediana cuando nos referimos al tema de la bulla en los lugares públicos. En este país de gente histérica, donde todo tiene que ser boceado, donde beber en casa no tiene sentido porque nadie te está viendo y si tú no das tres golpes de barriga en un colmadón, no bailaste realmente. Eso es como comer sin arroz. El que no come con arroz en el día completo está en ayuno. Un pueblecito difícil. Ahora hay que decir, señores, que parte de nuestra cultura es un colmadón con una bocina en una esquina. Pero tranquilos, mis hijos, que hay una unidad antirruido súper poderosa que reducirá su nerviosismo a causa del tumpa-tumpa con esa planta de bajo que le vibra en el centro del pecho como si fuera un martillo. Ajá, sí, otro cuento, por favor. Creamos una unidad de ruido. Pero no funciona, presidente. No funciona. No es verdad que no funciona. Oye, no funciona completamente. Ey, pero es verdad que tú eres fresco, muchacho, y que diciéndole al presidente que esa vaina no sirve. Bueno, pero que alguien tiene que interesarse y decirle cuando una vaina no sirve, eso no sirve y punto. Ahora, señor, el presidente tenía muchos traumas psicológicos conmigo y la terapeuta le dijo, desahógate, papi, que llegó tu turno. Ay, Jesús, es que tú le tienes ajito al pobre. Todo se lo critica. No, diablo, producción. Tú estás exagerando. Te mandaron una boronita a ti. ¿Qué es lo que pasa? Todo esto es recurso. Todo esto es dinero. Y cuando nosotros planteamos una reforma fiscal que era básicamente para mejorar la salud y para mejorar la Policía Nacional, el primero que se opuso fuiste tú. Entonces, y así se opusieron mucha gente. Y para esto se necesitan también recursos. Y esos recursos lo estamos buscando, arañando allí, arañando allá. El presidente que araña, cuidado, que yo conozco dos de la fuerza del pueblo que también araña. No se vayan a juntar con eso, porque yo creo que ningún presidente se había atribuido la capacidad de arañar. ¿Y dónde será que aprendió esa vaina, eh? Uno de los papipuntos de Abinader, a.k.a. Tayotitis Lindis, así es más suave y respetuoso si lo digo así. Él, José, él, yo deja de joder, que te van a ver fifarra un día en la calle. Bueno, decía que Abinader se ganó unos papipuntos cuando respondió sobre el tema de la inflación y el precio de la gasolina. Ay, le di una manito a Blandito Bisonovite. Usted dice siempre que nosotros criticamos todo. Sin embargo, le voy a dar una palmadita a su gabinete. No todo, pero un 99%. Ok, pero mire, por ejemplo, la designación el otro día que hicieron ustedes o el, 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 la operación que hicieron ustedes para los huevos, por ejemplo, que los bajaron y hoy en día están mucho más baratos. Eso es encomendable. Eso tenemos que entrarle. Tú ves, pegó una producción. Eso fue que agarraron todos los huevos de Furcalito y se lo mandaron al ministro de Cultura que hiciera algo con ellos. Ah, bueno, entonces no se vale esa vaina. Bueno, además, si tú te como un huevo de Furcal, debe darte una indisposición forzosa de los líquidos marrones por tres semanas. Repita el caco pelado ese. Yo soy la educación. Ningún dominicano que sabe inglés está bajo el nivel de pobreza. Ningún dominicano que sabe inglés está bajo el nivel de pobreza. Ok. Porque encuentra un empleo de mejor calidad. Correcto. Entonces, por eso también está el programa de inglés que hemos empezado ahora. Bueno, lo primero es que da un dato de que no hay pobres bilingües y eso hace sentido. Entiendo lo que quiere decir con esto, pero parece que le está haciendo promoción a un call center o a inglés sin barreras. Oye, pero él estaba gagueando ahí, sí, le dio la vaina como que otra vez y qué fue. Es que es difícil producción defender a Furcalito el hueverito, porque yo no sé si es dinero que a Binader le debe ese señor, pero fuera yo y hace rato que lo habría destituido. Y usted no tiene su favorito, presidente. No, yo no tengo favorito. Seguro favorito favorito favorito. No, yo no tengo favorito. Perdón. Inpertinente. No pareciera porque la verdad es que Furcal ha hecho un excelente trabajo en hacer quedar mal al gobierno. Tú sabes cuántas, cuántas escuelas, liceos y caipis que son de la educación inicial encontramos nosotros en construcción. ¿Cuánto? 700 unidades. ¿Cuál era el promedio que estaban detenidas esas construcciones? Cuatro años. O sea, cuando nosotros llegamos en el 90 tenían ya cuatro años de promedio. Eso es solo uno de los chuchos que nos dejó como herencia el expresidente Cuellopleve Medina y que ahora tenemos que pagar caro. Pero eso no excusa a Furcalito de tener un desastre en el sistema educativo tan desastroso como el intento del presidente de responder a las exigencias del pueblo, lo que indica claramente que están apagando fuegos del sistema educativo. Pero cambiar el modelo definitivamente quedó claro que no es la prioridad ahora mismo. Furcal, ¿te acuerdas de Furcal? Estamos, estamos incentivando las escuelas comanejadas con muchos sectores. Por ejemplo, EDUCA, que había solicitado hace mucho tiempo comanejar varias escuelas. Ya se tienen más de 90 entre escuelas y liceos en ese proceso, en lo que se llama iniciativa de educación de calidad de EDUCA. Ah, bueno, pero ahora le va a rendir más el presupuesto a Furcalito. Eso es que tiene que reconocer que hay muchísimos ministros que son un otoyoso porque que no lo vota. Es que no hay más gente en el partido para meter ahí. Ay, no, hijo, eso es parte del popi club, diría Guido. Ah, sí, verdad. Es que hay algunas personas que dicen que esto es una popicracia. Pero cuando le preguntamos qué pasaba con sus funcionarios, al presidente le dio una crisis en la esquina, intestino grueso con intestino delgado, lo que le llaman popularmente ponérselo los huevos a ché. Él dio una mirada para arriba como quien dice, Dios mío, ayúdame. ¿Cuál será el cuento para yo salir de abajo de este camión? Hay muchos ministros de usted que están metiendo la pata, presidente. Aquí lo que tenemos nosotros, y es lo que le hemos hecho, es exigirles objetivos a cada uno de los ministros. Objetivos, mira, para este tiempo tú tienes que lograr estas condiciones, estos logros en cada uno de tus ministerios. Hay algunos que no han logrado nada. Bueno, han permitido que varios niños se intoxiquen con comida, han hecho mucho bulto, han comprado sombrillas, orquídeas y mucha pendejada. Esos eran los objetivos que estamos... Los objetivos del mierdeño será... Así no, así no. No, tú no te puedes llevar también de una campaña, no te puedes llevar de unas opiniones, sino de números. ¿Cómo están estos números? ¿Han mejorado estos números? Y tú puedes estar seguro que si no mejoran en cualquier área de la administración pública, ya según el sistema de medición de objetivos gubernamentales... ¿Lo pone en otro ministerio, lo mueve de ahí? ¿O lo vota? Por lo menos, yo no sé qué haría en cada caso, porque hay que determinar. Yo sí sé lo que haría, absolutamente nada. Y me está gagueando, me está gagueando, beba agua. Ay no, no le toques a Matarrulla, que siente que lo apoyan. Que yo te pueda asegurar de que en toda la administración pública no existan actos de corrupción. Eso no te lo puedo garantizar nadie, ni en República Dominicana, ni en Finlandia, ni en Noruega, ni en Estados Unidos. Lo que yo te garantizo es que no hay impunidad y de que inmediatamente nosotros detectemos como lo ha pasado. Cualquier caso, nosotros ya actuamos y por eso estamos construyendo y haciendo tanto con tan poco. Lo que está pasando en el sector agua de la República Dominicana... Eso me recuerda cuando Balaguer decía La corrupción se para en la puerta de mi despacho. Ojalá y no sea una vaina similar así, porque si es así, la corrupción le puede poner un mercado en el palacio y usted ni cuenta se va a dar. Imagínense ustedes, si Danilo no sabía que su hermano era un corrupto... Rompite el sarcasmómetro ahí, mi amor. Yaola. César Jiménez dice, señor presidente, es cierto que en el tema de la reforma constitucional para la justicia independiente, ¿Recibirá el apoyo del PLD para negociar la impunidad de los acusados de corrupción de ese gobierno? Señor Carlos, ¿tú quieres que responda políticamente? No, 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 espérese. Esa es una pregunta que se hace de una cuestión que salió hoy en redes. Pero yo te pregunto, ¿tú quieres que te responda políticamente o que responda con parte de la sangre árabe que tenga? Usted es el presidente, usted responde como usted quiera. Es un solemne disparate. Ay, hombre, comandante, pero cálmese, que eso no fui yo. Oiga, compadre por usted. Tú lo criticas todo, pero esa es la democracia. Esa es la democracia. Bueno, no todo, un 99%. Bueno, pero no todo. Hay algo, hay una puerta ahí. Tú eres un manager en los bleachers. Hasta aquí nuestro resumen de lo más chévere de nuestra conversación con el presidente Luis Abinader, cariñosamente, nuestra ensalada más preciada. En el Antinote aplaudimos lo bueno, enfocamos lo que debe mejorarse y por qué no decirlo. En Buen Dominicano nos curamos con la política nacional. Agradecemos al presidente por aceptar nuestra invitación al tiempo que reconocemos su valentía al ser sometido al paredón de fusilamiento. No podemos dejar de señalar el gran esfuerzo que hizo el presidente Luis Convénce-Durch de convencerme de que nosotros le criticamos todo, aunque esté bien. No, pero tú te quejas de todo. Tú te encuentras todo mal del gobierno. Entonces, para eso estamos, para responder y para aclarar. Hoy te voy a aclarar muchas cosas que tú te quejas. Eso espero. Y no solamente a mí. Lo mejor es ser manager en los bleachers. Sí, desde afuera se ven mejor las cosas. Tú conoces la presión. Sí, sí, claro que sí la conozco. A todos nuestros amigos periodistas les mandamos un abrazo y un embeleco de parte de todos los guionistas de la Antinote. Tuve producción que después tú dices que soy yo. No joda a nadie y es lo mismo. Sergio, mire, ¿y cuántas veces fue que Abinadel dijo pandemia para acusarse de todo lo huevo y toda la vaina? Yo llegué en el mismo medio de una pandemia. Pandemia, 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 pandemia. Debido a la pandemia. Pandemia era pandemia. Pandemia, la pandemia. Soy Sergio Carlios, a nombre de todo nuestro equipo de la Antinote. Te vi, te vere. Pandemia. �monos. Buenas tardes. ¡Suscríbete!